Ojitos negros, ¿a dónde están? ¿A dónde están, que no los miro? Me acuerdo de ellos, pego un suspiro Hay ojitos negros, ¿sabrá Dios dónde andarán? Esos ojitos son muy bonitos Esos ojitos son muy hermosos Esos ojitos son muy preciosos Hay ojitos negros, ¿sabrá Dios dónde andarán? Todos me dicen que por allá andan Que por allá andan por la estación Y yo los vi de ellos son Hay ojitos negros Dueños de mi corazón